Todo su fiel compañero indio, el misterioso jinete enmascarado hace triunfar la justicia y el orden ayudando al necesitado. Aquí llega nuevamente para hacernos vivir otra emocionante aventura del oeste, el llanero solitario. ¿Cuánto falta? Unos cuantos minutos, jefe. ¡Lasco! Sí, Mr. Gates. Tengo que volver a la oficina. ¿A qué los detiene? Tenemos que asegurarnos de que los explosivos estén colocados en el lugar preciso. De otro modo, el túnel no quedaría como lo deseamos. Espero quede bien. Verá usted cómo a través de él sacaremos todo el oro que quiera traer a esta mina abandonada. Sí, pero... ¿Está seguro de que nos comunicará la mina de junto a la Queen Bee? Ah, claro, jefe. De aquí, el túnel de la Queen Bee está como a tres pies de distancia solamente. Ya va a explotar, jefe. ¿Qué tal, Mr. Gates? Perfecto. Ya sabes todo lo que hay que hacer ahora, ¿verdad? Sí. Sacar el mineral de esa mina en costales, pasarlo por el túnel y traerlo hasta la Queen Bee. ¿Seguro que son de confianza tus hombres y no hablarán? Yo le respondo por ellos y si la paga es buena, acatarán las órdenes. Correcto. ¿No quieres hacer otra pregunta? Una más. Hasta. ¿Qué es lo que trata de hacer con las dos minas, Mr. Gates? No entiendo bien. Pues, la mina esa, la Maribel, el dueño se llama Farnon, si no me equivoco. Su nombre es Henry Farnon de San Francisco, uno de mis mejores clientes. Y esta mina, la Queen Bee, pertenece a una corporación, ¿no es así? Entonces, ¿cuáles son sus planes, jefe? Esa corporación minera que le he dicho es un timo. La formó un abogado muy listo llamado Gage. Con razón usted tiene la Queen Bee. Y tengo esperanzas de quedarme con la de al lado. Entonces el túnel no será necesario. ¿Cree que Mrs. Farnon se la venderá? Cuando se entere de que la mina ya no produce igual, no creo que se niegue. Hay algo más. Quisiera que coloques en las paredes del nuevo túnel un poco más de explosivo. ¿Para qué? ¿Apenas acabamos de abrirlo? ¿Qué quiere ahora cerrarlo? Puede ser. Si la ley se entera de que abrí ese túnel, te aseguro que estaremos los dos en dificultades. A no ser que sea despido tan deprisa como se abrió. Eso está bien pensado, jefe. Creo que sí. Y ahora me voy a escribirle esa carta a Mrs. Farnon. Y en cuanto me autorice a vender, seré el dueño de esta mina y volver a ser explotada en grande. Hola, Toro. Hoy has vuelto rápido de Silver City. ¿Ya está la ciudad tranquila? No, Kimo Sabi. Todos ellos seguían celebrando que nosotros capturara a Fargo. ¿Necesitarán que vayamos el día que sean juzgados? No, ellos confesar todo ya. A mí olvidar algo. El sheriff darme esta carta para ti. Llegar esta mañana. Persona que traerla decir a sheriff que guardarla para ti. Ah, es de Mrs. Farnon, de San Francisco. ¿Qué decir la carta, Kimo Sabi? Querido amigo. Sé que usted ayudó mucho a mi esposo en el pasado. Y pido que nos ayude ahora. Cuando Henry murió, me dejó una valiosa mina de oro cerca de Ashcraft, Colorado. La Maribel. Asegurándome que me daría lo suficiente para vivir tranquila. Pero ahora he recibido la carta del que fuera nuestro representante en Ashcraft. Y me dice que la mina se acabó. Que lo mejor sería venderla. Eso no es raro, Kimo Sabi. Muchas minas agotarse. Es cierto, Toro. Pero Henry Farnon era un experto en su profesión. Si dijo que esa mina produciría por largo tiempo, estoy seguro de que esa mina sirve. ¿Qué querer ella que tú haces, Kimo Sabi? Mi hijo Jim va en camino a Ashcraft. Va a inspeccionar la Maribel. Es un minero graduado como su padre. Ha salido del colegio. Le agradecería el ayudar en todo lo que pueda. Llegará a Ashcraft el viernes. ¿Nosotros ir a esperarlo, Kimo Sabi? Sí, Toro. Ahora debo cuidar que el joven Jim no fracase. ¿No les gusta ese oro? Es el oro más puro que he visto en toda mi vida. Yo con esto me conformaba. Usted ya está muy rico, jefe. ¿Qué te importa? Lleven esos sacos y déjenlos en la Queen Bee. Luego vuelven por más. Bien. ¡Lasco! Mr. Gage. Debe ser muy importante lo que le trae aquí a estas horas. Tenemos un problema. ¿Qué sucede? He recibido una carta de Mrs. Farnon. Dice que no está interesada en vender la mina, sino hasta después de que su hijo venga aquí y la inspeccione. Ha salido para acá. ¿Y qué hay de malo en eso? Será un muchacho estúpido que no distingue un trozo de carbón de un mineral de oro. Ese estúpido es un ingeniero de minas. Entonces sí es grave. Si llega a ver las paredes de esta mina, se enterará de todo. Si llega al interior de esta mina. ¿Cuál es su plan? Lasco, tengo entendido que eres muy bueno tirando con el rifle. No he fallado nunca un tiro. Aunque el blanco esté lejos. Digamos, un hombre que esté en una diligencia. Si no he fallado jamás, no fallaré ahora. La diligencia llegará el viernes. Espérala con calma en el camino y... Si tu tiro es certero, te daré una recompensa la próxima semana. Y buena. Mi tiro será bueno, Mr. Gage. Dios mío, qué torpe soy. No hay cuidado. Permítame. Se lo agradezco mucho. Debe ser algo importante. No ha dejado de escribir desde que salimos de Silver City. Lo hago porque tengo que terminar este artículo antes de llegar a Ashcraft. ¿Artículo? Verá. He venido haciendo una serie de artículos sobre Fargo, el ladrón y los dos que lo capturaron en Silver City. Es lo más importante del día. Perdone, pero no le entiendo. Perdone usted. Soy Mary Tanner. Mi padre es el editor del periódico en Ashcraft. Cuando oyó que Fargo y sus secuaces fueron capturados en Silver City, quiso que fuera yo allá a cubrir el suceso. He estado ahí unos días durante el juicio. Se declararon culpables. Es una tarea dura para una chica. Yo he sido periodista desde hace años. ¿Y logró hacer su artículo? Formidable. Debió usted ver a los dos hombres que atraparon a todos. ¿Dos hombres los capturaron? Así es. Uno es indio y el otro tenía una máscara. ¿No ha oído hablar del llanero solitario? Oh, sí, es verdad, claro. Mi padre lo trató hace mucho tiempo. Es decir, eran conocidos. Oh, soy Jim Farnham. Mi madre es dueña de la mina Maribel. Oh, qué pena que no sea dueño de la mina que está junto a la suya. He oído que está produciendo mucho más mineral que la Maribel. ¿Usted cree? ¿Quién es el dueño? Creo que una corporación. Y después de que obtuve mi título, pensé que ya era tiempo de practicar lo que estudié. Mi padre era un buen ingeniero. Yo aspiro a ser como él. Seguramente triunfará. Ojalá. Qué bonito es este lugar. El color de sus tierras y su cielo. Bueno, es lindo todo lo que veo. En especial las mujeres. Espere, lo ha venido. Allá aquí, Mosabi. Diligencia está huyendo. ¡Vamos! Alguien pronto. ¡Ayúdenme! ¡Ay, qué bueno que es usted! Miss Tanner. Han herido a este joven. Quiere, por favor, ayudarme. Tengo miedo de que haya muerto. La bala le dio en el corazón. Estoy seguro de que no ha muerto, Miss Tanner. Este libro le salvó la vida. Pudo haber muerto. Quien haya hecho el disparo es un tipo que tiene buena puntería. No hay cuidado. Está usted bien. ¡Esa máscara! ¿Usted fue? No, Mr. Farnon. Este hombre no fue quien disparó. Es el que encontré en Silver City. Él está del lado de la ley. ¿El hombre a quien mi padre conoció? Entonces es cierto que es mi amigo. Pero, ¿quién me disparó? ¿Por qué? Eso es algo que hay que investigar antes de que lo intente de nuevo. ¿No se dieron cuenta desde dónde le dispararon? Yo creí ver a un hombre a caballo escondido en aquellas rocas que están a media milla. No pude verle la cara. ¿Conoce usted a alguien que quisiera matarlo? ¿A nadie? ¿Primera vez que vengo a esta parte del país? ¿A quién le dijo que venía? El único que lo sabe es el señor Gage. El representante de mi madre en Askra. ¿Él pudo haberlo dicho a otros? No creo que importe. ¿Qué puede decirme de él? Es uno de los más respetables ciudadanos con que cuenta la ciudad ahora. Es cierto, amigo. No tengo razones para desconfiar de él. Hace años que actúo honradamente y no creo que tenga que ver en esto. Entonces es un desconocido el que ha tratado de eliminarlo. Y hasta que no encuentre al que le disparó, su vida estará en constante peligro. ¿Qué debo hacer ahora? Le sugiero que usted y Miss Tanner lleguen a Ashcraft. Reporten esto al sheriff y al señor Gage. ¿Y usted qué hará? ¿No viene con nosotros? Esto se convertirá en otra historia sensacional para el periódico de papá. Ya nos veremos luego. Ahora Toro y yo iremos tras las huellas del hombre que quiso emboscar a Jim. Puede que sea la solución de todo este asunto. Disculpe. Mirar, Kimo Sabi. Hombre estará aquí. Es cierto, Toro. Desde aquí sería perfecto el tiro sobre la diligencia. El irse por ahí. Aquí es donde montó su caballo. Mirar, Kimo Sabi. Pata delantera del caballo estar lastimada. Herradura floja. Qué suerte, Toro. Eso lo retrasará a donde quiera que vaya. Voy a ir en esa dirección. Sí, creo que van hacia Ashcraft. Al mismo pueblo hacia donde los muchachos se dirigen. Toro, si tu caballo estuviera lastimado, ¿cuál sería el primer lugar al que irías llegando a la ciudad? A mí ver al herrero y poner herradura nueva. Exacto. Yo creo que iremos a hacer una visita al herrero principal de Ashcraft. Puede ser que tenga un caballo con la pata lastimada. Vamos. En un instante volver... Lasco, ¿por qué te tardaste? Mi caballo, jefe. Lo dejé con el herrero para que le arregle la herradura. No me importa el caballo. ¿Qué pasó con el joven Farmo? ¿Se refiere al muerto? ¿Está muerto? Ajá. ¿Estás seguro? Se lo dije, Mr. Gage. Nunca fallo. Un tiro y a otra cosa. Quisiera que no estuvieras tan seguro de eso. Me pones nervioso. Bien, pues no se preocupe y asómese a la ventana. Creo que la diligencia está llegando ya. ¿Ya la vio? Sí. Alcanzo a ver a un joven sentado junto a Mary Turner. Pero qué demonios. Mi disparo fue directo al corazón. Tiene que estar muerto. Entonces es un fantasma lo que ha llegado al pueblo. Estúpido. Así que nunca fallas. Pues ahora fallaste. Y lo peor es que estamos en peligro. Es que no lo entiendo. Yo vi que cayó. Ya entró a la oficina del sheriff. ¿Significa que la ley se moviliza? Si creen que la emboscada fue mía, estamos perdidos. No creo que sea tan grave el problema, Mr. Gage. Fallé en la primera ocasión. Pero eso no quiere decir que siempre falle. Ahora sí va a morir. No solo no fallarás, ni lo intentarás. ¿Qué? ¿Cómo dice? Que el joven Farnum no es un tonto. Si le han disparado una vez, se pondrá en guardia de hoy en adelante. Igual que el sheriff. Pero hay que deshacernos de él. Usted no querrá que vaya a darse cuenta del asunto de la mina. Y nos desharemos de él. Pero no tendrá esa clase de muerte. Ahora tenemos que salir nosotros libres de sospecha. ¿Qué haremos entonces, señor? Algo muy sencillo. El joven Jim Farnum morirá en un desafortunado accidente. Será de los percances que les pasan a las personas de su profesión. No le entiendo. Él ha venido a inspeccionar la mina de su madre. Pues bien, dejaré que la inspeccione hasta donde él quiera llegar. ¿Y el túnel que volamos en la mina no lo recuerda? Seguro. Y está todo preparado con dinamita. ¿No sería deplorable que de pronto se cayera el túnel de la mina y encontrara la muerte? No tendríamos la culpa de eso, ¿verdad? Sí que es inteligente, Mr. Gates. Eso me parece bien. Oiga, ya salió de la oficina del sheriff y viene para acá. Bien, Lasco. Vete y encuéntrame en la mina dentro de un instante. Pero suponga que él no quiere inspeccionar la mina hoy mismo. Creo poder persuadirlo. Después de todo eso ha venido aquí. Adelante. Hola, Mr. Gates. Sí, mi nombre es Farnum, señor. Jim Farnum. Bien, bien. Bienvenido a Ashcraft. No se imagina usted el gusto que me da saludarlo. Me permite hacerle unas preguntas. Espere un momento, amigo. Prometí tener lista esta herradura en diez minutos. Acerca de eso es sobre lo que quiero hablarle. Ah, ya está lista. Una máscara. Ah, no se atreva usted a acercarse. Pórtese bien y no le haré nada. Si lo que usted quiere es robar, amigo, ha escogido a un tipo muy pobre. No somos ladrones. Ya se lo dije antes. Solo quiero hacerle unas preguntas. ¿Y por qué usa máscara? El único hombre honrado que he oído que use máscara es el que llama en llanero solitario. Capturó a una banda en Silver City hace unos días y no trate de decirme que usted es. ¿Dispara balas de plata igual a estas? Oiga, usted es él. Amigo, haga las preguntas que quiera. Lo único que quiero indagar es el nombre del dueño de ese animal. ¿Ese? Ese pertenece a Pete Lasco. Me lo dejó errar hace unos cuantos minutos. ¿Quién es Pete Lasco? Es capataz de la mina Maribel, indio. Trabaja con Luder Gage. ¿Luder Gage? Toro, creo que el señor Gage no es del todo honorable. ¿Tú creer que él mandara a Lasco a emboscar a Jim Farnum? ¿Emboscarlo? ¿Qué es lo que están ustedes hablando? Gage es un hombre honrado, igual que Lasco. Ellos no fueron capaces de emboscarlo. Eso cree usted. Toro, hay que buscar a Jim. Se fue a ver a Gage. Quizá esté enfrentándose al peor peligro de su vida. Correcto, Kimo Sadi. Ir a prisa. Tú no vas a ningún lado, indio. Ni usted tampoco. Tienes las pistolas pronto. Pete. ¿Qué significa esto? ¿Ya oíste lo que dicen de ti? Sí, ya oí. Y lo que siento es que lo oíste tú también. ¿Qué quieres decir? Porque ahora sabes demasiado para seguir con vida. Y ahora suban ustedes las manos. No puede matarnos a los tres al mismo tiempo, Lasco. ¿Cómo lo explicará al sheriff? Fácil. Vi que asaltaban a este pobre viejo, un enmascarado y un indio. Entré a salvarlo, pero ya era tarde. Usted le dio a él y yo le decía a ustedes. Tiene razón con respecto a Jim Farnham, amigo. En este momento va camino a la mina Maribel con Mr. Gage. Cuando llegue ahí, ya nunca lo sacarán con vida. Mantenga las manos arriba. Como usted quiera, Lasco. Un buen golpe, amigo. Le aseguro que nunca he sido tan feliz de ser herrero. Toro, átalo y llévalo a la oficina del sheriff. Yo iré a la Maribel. Aquí es donde llegamos a sacar el mejor mineral. Examine las paredes y verá usted lo inferior que es ahora. ¿Ese túnel a dónde va? Es una perforación que hicimos para ver si encontrábamos otra veta de oro. No hay ninguna señal de que la veta siga. Véalo usted. No hay ninguna señal de que la veta siga. No hay ninguna señal de que la veta siga. Lo que no entiendo es esto, Mr. Gage Usted dice que esta clase de oro es inferior Este mineral es de buena calidad para mí Sí, es magnífico ese oro Entonces, ¿por qué le dijo a mi madre que era...? ¿Qué le pasa, Mr. Gage? ¿Qué sucede? Es el final del camino, Jim Entonces fue usted el que me buscó, ¿verdad? No fui yo en persona Pero sí un capataz mío Estará aquí dentro de unos minutos ¿Pero por qué? ¿Por qué? Muy sencillo Esta mina es una de las más ricas de todo Colorado La he deseado por años Y ahora será mía No sea ridículo, Gage El pueblo sabe que vine a inspeccionar la mina con usted Y si me encuentran muerto por una bala de pistola No tardarán en descubrir quién fue el culpable No lo van a encontrar, como dice ¿Ah, no? Entonces, ¿qué va a hacer? Usted diríjase hacia ese túnel y se dará cuenta No, Gage No importa lo que logra hacer conmigo Eso no le facilitará tener la mina Mi madre no cederá Ah, no ¿Ni aun cuando le diga que la mina fue la causa de su muerte? Yo creo que sí Ahora entro en ese túnel Eres tú, Lasco Espera a alguien más, Mr. Gage Usted no es Lasco Escuche, tengo encañonado a Farnum Tire sus pistolas o acabaré con él Ya está, Gage Ya le he tirado No quiero No quiero No quiero más, amigo Si usted es el enmascarado de que Farnum me habló Trae dos pistolas Tire la otra Eso está mejor Ahora salga de donde está Allá voy, Gage Bueno, ¿qué sucede? Aquí estoy, Gage Ya basta, basta Ya es suficiente Eso es, Gage Llegó justo a tiempo, amigo Estuvo un instante de liquidarme Sí, tengo curiosidad de saberlo todo Sería una magnífica evidencia en la corte Es algo relacionado con este túnel Ya sé Lo oí Suponga que entra usted ahí, Gage Bien Si usted insiste Así que será el desafortunado accidente que Gage planeó para usted Jim, si no lo sacamos rápido de allí No estará en condiciones de llegar al juicio Bien, Jim Creo que ya revisamos todos los papeles Y el sheriff los quiere como evidencia Ojalá que quisiera nombrar a otra persona para este trabajo Nunca pensé que un solo hombre pudiera tener tantos negocios sucios al mismo tiempo Tener aquí suficiente evidencia para poner a Lasco y a Gage por siempre en cárcel Y a los hombres que trabajaron para ellos Gracias a ustedes tengo otra noticia importante para el periódico de papá ¿Qué ha pensado, Jim? ¿Volverá a San Francisco? No, creo que me quedaría aquí una temporada Quiero conocer de cerca al valiente y duro oeste Tiene tan bonitos lugares Vámonos, toro No nos necesitan aquí ya más Adiós, Miss Tamer Adiós, Jim Adiós 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 Solitario Adiós 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 Gracias por ver el video.